Hoy te voy a contar otra de mis hábitos que hago por la mañana o cuando mi cuerpo lo requiere, que es tomar agua con limón para ir alcalinizando el cuerpo. Acuérdate que el limón daña el esmalte, entonces tomarla con pajita. Y bueno, la cantidad puede ser desde medio limón, dos limones. ¿Y qué haces? Pues acuérdate, pregúntale al cuerpo. ¿Un limón? Sí. ¿Dos limones? Sí, todavía más. ¿Vale? Entonces mi cuerpo me ha dicho que dos limones. Yo lo que hago es echarle agua templadita, calentita. Tengo un hervidor de agua que es maravilloso. Y lo que hago es echarle un poquito de agua calentita, sobre todo ahora que hace fresquito por aquí. Y entonces la verdad es que no me apetece nada más levantarme y tomar algo fresquito, sino que me apetece tomar algo bien calentito y rico. Y nada, pues exprímelo. Lo exprimes... Estos están bien duros. Exprimes dos limones y acuérdate... Bueno, no te voy a tener aquí en todo el proceso mientras los exprimo. Y acuérdate de tomarlo con la pajita. Y esto, pruébalo. Y mira a ver si cambia tu energía del día, si cambia tu energía por las mañanas. Y si empiezas el día de una manera totalmente diferente. Que tengas un día espectacular. Te mando un super abrazo.